La Asociación Unicornio y el Ayuntamiento de Estepona organizan un concierto de piano dedicado a la música de cine. Una cita cultural que tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio en el Centro Cultural Padre Manuel. Esta es la primera cita después del estado de alarma y voy a realizar un concierto el día 3 de julio, que cae en viernes en el Centro Cultural Padre Manuel, a las ocho y media, donde voy a realizar una interpretación de música de películas, música emblemática de todas las bandas sonoras a lo largo de la historia del cine. Un concierto en el que se interpretarán grandes temas de las míticas bandas sonoras del cine, con entrada libre. Una cita familiar para aquellos amantes de la música. El concierto, el objetivo es promocionar un poco la música de películas y música de cine, y bueno, va dirigido a todo tipo de público, sobre todo público familiar, amantes de la música, y sobre todo amantes de la música de cine, de las míticas bandas sonoras de cine. La primera cita musical tras el estado de alarma, un concierto que se debía haber celebrado en mayo. Este concierto estaba programado para el mes de mayo. Lo que ocurre es que con el tema del confinamiento, pues claro, se han suspendido todos los eventos. Todos los conciertos que tenía yo se han cancelado, por causa de esta situación tan dramática que estamos viviendo. Una situación difícil, pero que para muchos artistas ha supuesto una etapa de creación e inspiración. El aspecto creativo que es estar, digamos, confinado ya de por sí, porque necesita soledad y un poco de inspiración, para mí ha sido una cosa muy, o sea, desde ese punto de vista ha sido una cosa muy positiva, porque me ha dado pie a la creatividad y a poder componer una pieza muy bonita que le he compuesto a mis dos hijos, que es dos campanitas sobre el lago, que ya ha salido anunciado en ocasiones anteriores, y el disco ha salido ahora en breve, y bueno, eso ha sido producto del confinamiento. Joaquín aprovechó también los días en casa para amenizar a su vecindario. Incluso Canal Sur se hizo eco de su labor y visitó su hogar durante el confinamiento. Tras ir pasando de fases, Castellano ha visitado varios medios de comunicación, donde ha sido entrevistado promocionando su nuevo disco. Además, aproveché también ese momento para intentar animar a todo el vecindario, de alrededor de mi casa, y saqué el piano eléctrico y di un mini concierto para animar a los vecinos. Y tuve una acogida muy buena. Se interesó por mí, vino el Canal Sur aquí a mi casa a filmarme, y aparte también he tenido una entrevista en 101 Televisión, en el programa de Roberto López, y bueno, varias entrevistas de radio con Carmen Abenza en el canal Málaga. Además, de cara ya al verano, Joaquín participará en varios conciertos como pianista y como director de orquesta. En la gala del día 12 de septiembre, que se va a hacer en el Teatro Felipe VI, para ahí tengo también un concierto relacionado con el mundo del cine y el mundo de las bandas sonoras del cine fantástico. Proyectos musicales que compagina con su faceta como docente en las escuelas municipales de Estepona y como compositor. Un amante de la música que vive por y para ella. Un amante de la música que vive por y para ella, Gracias por ver el video.